ok señores buenos días una vez más acá con ustedes amigo carlos en esta oportunidad este este vídeo es para enseñarles una táctica de cómo apagar esta luz de mantenimiento acá está esta luz de mantenimiento no se borra ni con el escáner hay que hacer unos pasos de manera manual para que se borre entonces es el motivo de este vídeo en este día señores espero que le puedan atención porque les va a servir siempre y cuando ustedes hagan su mantenimiento a su vehículo y esa luz no se va a apagar hasta que ustedes lo hagan de manera manual ahora vamos en este momento se encuentra el motor prendido es para que ustedes puedan ver que la luz está prendida y debería estar apagada en este momento ahora vemos acá en medio lo que es la parte de donde están las millas y luego miramos acá aquí se puede ver este botoncito les voy a hacer una demostración aquí si yo la apachurro van a ver allá como cambian los números cada vez que yo lo toque los números van a cambiar ahí miran ahí cambió ahí cambió ahí cambió ok ok qué es lo que voy a hacer yo entonces para los pasos que vamos a hacer fíjense bien voy a apagar el motor ahorita voy a apagar lo saco la llave como primer paso voy a meter la llave en el switch ahí está adentro ok ahora el siguiente paso va a ser de que yo voy a poner mi dedo voy a poner mi dedo acá voy a poner mi dedo acá yo en el botoncito que les acabo de mostrar aquí lo voy a poner aquí lo voy a poner y lo voy a presionar hasta el fondo y no lo voy a soltar lo voy a tener presionado y luego voy a poner switch on sin soltarlo ok cuando yo en el momento que ponga switch on acuérdense que el dedo tiene que estar apretando este botoncito hacia adentro sin soltarlo vamos a poner switch on y luego le vamos a poner atención acá a la pantalla donde están los números y luego esos números van a comenzar a desaparecer ok va a ir de uno en uno van a desaparecer me parece que en esta toyota los números se convierten en líneas así chiquititas en líneas todos desaparecen y se convierten en puras rayitas así horizontal y empiezan a desaparecer de una en una en el momento que desaparece la última prendemos el motor cuando ya aprendió el motor es cuando vamos a soltar vamos a soltar ese botoncito nosotros y y la luz de del mantenimiento se debe de apagar ok recuerden voy a hacer otra prueba voy a prender este motor y van a ver que la luz está prendida el motor prendió y esa luz sigue encendida todavía ok ahora vamos a hacer el paso que les dije lo voy a apagar ahora este como les decía vamos a poner atención acá voy a poner mi dedo voy a poner mi dedo y una vez en el botón que les acabo de decir acá miren aquí fíjense bien desde ahorita ya lo voy a el switch el switch ahorita está totalmente apagado ok ahora voy a poner mi dedo ahí en el pivotito que les dije aquí está desde ahorita ya lo voy a lo voy a presionar lo voy a presionar lo voy a presionar vamos a ver permítanme déjenme vamos a grabar no lo miro señores estamos muy mal ok aquí está desde ahorita lo voy a presionar ahí está presionado permítanme ok vamos a poner switch on switch on vamos a hacer que prendan las luces del tablero cuando yo digo switch on es prender luces del tablero ok ahí miramos esas rayitas que desaparecieron ahora lo prendemos ahora quitamos el dedito de allá donde les dije si pudieron captar en el momento que desaparecieron todos los puntos también acá desapareció la luz acá también desapareció la luz ok vamos a hacer una prueba vamos a apagar otra vez ese motor ok volvemos a prender el motor para ver si esa luz regresa o ya no regresa recuerden el paso antes de comenzar ahí tenemos ahí tenemos ahí está el botoncito que apretamos cuando lo tenemos presionado ponemos switch on y cuando tenemos ya está el botoncito que apretamos ya el switch on recuerden que esos números se convierten en puntitos hacia los lados y empiezan a desaparecer ok en cuanto desaparece el último sin quitar el dedo de ahí de ese botoncito siempre presionado en cuanto desaparece el último sin quitar el tablero en cuanto desaparece el último punto de acá del tablero le damos arranque y bien podemos ver cuando aquella luz de allá desaparece y ya luego sacamos el dedo de ahí lo soltamos espero les haya gustado este pequeñito video de como apagar luz de mantenimiento este vehículo es una toyota tacoma año 2005 motor 4.0 este es un v6 entonces señores espero este les sirva voy a subir otro video también en el en el otro carro va a ser un va a ser un honda también el procedimiento viene siendo casi lo mismo recuerde que este es una toyota 2005 tacoma 4.0 litros el motor el siguiente video va a ser de una honda para la raza pues que hace cambios de aceite y luego la luz le queda prendida ya vas a ver como que paso va a hacer para poder borrar esta luz entonces señores se me despido de ustedes es todo por ahora les pido se suscriban compartan estos videos porque son unos pequeños videos tutoriales y echenle ganas señores ahí estamos bendiciones chau chau